Tengo una punto en cuarenta y es para bo... No me la vas a usar Tengo una punto en cuarenta Y una gata pa' perrear Que con ese escro te revienta Voy andes con esa mini y tú estás abusando Ve y estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal Si te quieres perder Por ahí comentan Que mal me quieren Ver envidiosos donde están Que no se dejan ver No me la hagas usar No me la quiero usar No me la hagas usar No me la quiero usar Tengo una punto en cuarenta No me la hagas usar Tengo una punto en cuarenta No me la hagas usar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y yo no miente No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yo si puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrito Quiero en la silla Ponle rodillas Y olvidarte o amartillarte Con un reloj sin la amanecilla Tú también pillas chispeto Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta Y no fue con los teces Ella se lo merece Porque esta sabrosa Cosa crujiente como tan pura Se desaparece conmigo No hay cobertura Si le doy de la pura Pura calentura No hay cobertura Oye Esto es el zorro Juntos con los lobos No hay cobertura Es hora de moverse papi No hay cobertura Es hora, Rago De pasar factura Rago Alejandro Baby raza Gringo, world, blog, music Nosotros somos influyentes de la música Anoten Saturno ¿Qué no vi? Dime loco ya Dime loco ya